¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ah! Ahora entiendo gente, ahora entiendo, vale Ahora entiendo Ok, explodan entonces estos gentes Y cuestan mineral y despeno Que raro que cuestan mineral y despeno ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Clipé en eso, loco! ¡Clipé! ¡El mejor de los peores! ¡Eso está bien gente! ¡El mejor de los peores! ¡El mejor de los peores! ¡Oh! ¡Desapareció el Arak nuevamente! ¡Ja, ja, ja! ¡Clip! ¡Es sobre ese clip! Son velas, en vez de ser una I, es una vela Una imagen la hago así a Wachovietti, gente Y la pongo ahí O sea, sería, pero, epicardo Epicardo, epicardo ¡No me lo puedo creer! ¡Ryojin se va a comer! ¡Pum! ¡La tremenda nuclear! ¡Que se come Ryojin! Jugador nivel Grandmaster Se acaba de comer la tremenda nuclear ¡What! ¡Lol! ¡Eso no se lo esperaba ni él! ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! Perdió todo Perdió a ese Wachovietti, gente Le pega a todo el mundo Como que le grita a todo el mundo ¡Acá tengo el Ghost! ¡Mátenmelo, por favor! ¿Qué pretende hacer Wachovietti, loco? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! Maru vs. Serral, gente ¡Eso! Un Maru vs. Serral Sería epicardo ¡What the fuck! ¡Oh! Encima se le cerró la sonda ¡La sonda epiléptica! ¡La sonda epiléptica de Sema Fati, damas y caballeros! No pensé que llegaría este momento Pero la sonda epiléptica de Sema Fati Es real, gente Sema Fati y la sonda epiléptica ¡Ojo! 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 ¡Gente! No me lo puedo creer Miren ese como salta de alegría y de emoción Bueno, que nada hay que hacer, gente ¡Ouch! Pimpulares ¡Hola, pequeño pilager! ¿Cómo te...? ¡Oh, con el ch... ¡Oh! ¿Cómo que no quería jugar? ¡Claro que quería jugar, loco! ¡Claro que quería jugar! Pero es que, loco, yo pensé que como loco tenía las manos así Yo pensé que tenía como las manos así Yo pensé que era un... Yo pensé que era un village Y pensé que era un aldeano de otro color No pensé que tenía un arma escondida, hermano No tenía ni la menor Y el forcefield Pero bueno, llega por aquí una adepta Se pone a molestar ¡Ojo! Con el micro de Sema Fati, ¿eh? Viene con una adepta por abajo Cosa de que trae No se dio cuenta de lo que está pasando Y al mismo tiempo Ojito que por la parte de arriba ¡Pum! Se le viene Una transposición más damas y caeros De muchas adeptas ¡No! ¡Uh! ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo sobrevivió ese prisma de transposición? ¡Dios! ¿Cómo sobrevivió ese prisma de transposición? Gente Sema Fati para cada damas y caeros ¡Modales! Estos son modales gamer, gente Estos son los que definen a un gamer, gente Modales Desearle la buena suerte a tu oponente Decir GG cuando te derrotan Son modales Y son cosas que Sema Fati de momento no está diciendo, gente Sema Fati no dijo GG la partida anterior Tampoco saludó a Raúl cuando entraron en partida ¡Ojito! ¡Ah! ¡Eso es de caballeros! ¡Y se gualea mal! ¡Sema Fati! ¡No me lo puedo creer! ¡Raúl! ¡Sema Fati! ¡No sé si está nervioso! ¿Qué acaba de pasar? Se le mete Raúl hasta la cocina ¿Qué pasó mi pana? Le dice Raúl Le cortan la luz a Sema Fati Y se le viene por aquí batería de escudos, gente Pero da exactamente lo mismo Porque la humillada ya se la comió Sema Fati ¿Qué le pasó mi pana? Le dicen ¡Ojito! ¡Ah! Que la sonda asesina de momento por aquí matando a los Sarlene Quizá hubiera sido mejor ruchar por parte de este jugador Pero ojo 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 Que no hay luz para el núcleo cibernético Se le está trazando infinito Y más allá El Wargate No hay Wargate Damos y caballeros Y no va a haber Wargate en harto rato Porque no hay pilón Hay una adepta ya completamente lista para hacer la suya ¿Te gusta el queso? Le dice Raúl Y llegan bastantes Sarlene, gente Que no están atacando en estos momentos Así que la verdad Bastante mal el control por parte de Raúl ¿Cuántas sondas perdió? Cuatro sondas por dos Eso no salió bien, gente Eso no salió bien Pero siguen llegando más y más Sarlene, gente Eso es importante Súper importante, gente Súper, súper, súper importante ¿Qué unidades salieron? Salieron Disruptor Hidralisco En contra de Muta ¡Lol! ¡Lol! ¡Edius! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No! 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 ¡Subir Semafati! Porque habían cambios formas Se atasca por aquí Empiezan a perder 14, 15 trabajadores Llegan los DT por parte de Semafati Ojito, ah, que esto está muy peleado 18, 19 trabajadores menos Raúl reventando la base de Semafati Pero ni por si acaso El mismo daño que le hace Semafati A la base de Raúl Raúl podría ver esto tranquilamente Pero ¿Por qué hay un DT matando a otro DT? Semafati, ¿Qué está pasando acá? Semafati Ojo, ah Bueno, 21 trabajadores menos Algo es algo, gente 21 trabajadores No puedo creer esos comentarios Misoginísticos En este canal No me lo puedo creer, loco No, no, no No me lo hacía tan machista, man Una vez tuve como polola A una española Que se me presentó en línea Un día se le jodió el celular Y para cuando consiguió otro celular También se consiguió otro novio No confíen en las españolas Que tienen corazón de Netherite Exacto Buen comentario de Minecraft Pero Exacto No sé, la verdad Yo creo que Yo creo que no hay que jugar por nacionalidad Hay que jugar por Personalidad Ojo que el Arak va a salir primero Y el Arak yo creo que se los va a pijear a estos dos Creo yo Estos bichos no pegan nada, loco ¿Cuánto pegan exactamente? Pegan 5 Baiteazo 30 segundos, gente 30, 30 segundos Tira una nuclear Tira una nuclear Una nuclear Lo que sea Una nuclear Lo que sea, men Lo que sea Una nuclear Lo que he hecho en una nuclear Se acabó hace rato, Dreilek Se acabó hace mucho rato Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¿Le puse el tip? Ahí está ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Matthew fue derrotado Gente, el sistema determinó Que Dreilek Ganó, gente El sistema Acaba de determinar Que Dreilek Ojo que llegan los cruceros de batalla ¿Cómo se salta? ¿Cómo salto? ¿Cómo salto? ¿Cómo salto? ¿YOUCO? G Надо Rápido Rápido Dale, rapido, 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 verga Gracias por ver el video